Una visita a la comunidad del distrito de Viñac en la provincia de Yauyos realizó nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía a fin de analizar las alternativas de la ruta que se trazará para la ejecución de la carretera que unirá la región Lima con Huancabelica. Estamos en Yancastambo, en Viñac, que pertenece a Viñac y justamente esta es parte de la carretera que se está planificando con el gobernador de Huancabelica para que Huancabelica se integre a la región Lima y después llegue a Lima Metropolitana a través de San Jerónimo, Lunahuana y llegue a Cañete. Chuy Mejía indicó que se estudian diversas posibilidades para evitar las zonas rocosas, pronunciadas o afectaciones a los terrenos de cultivo porque demandarán mayor costo. Incluso, en algunos casos, lo más viable será construir puentes para evitar las curvas y simplificar la vía. Estamos analizando la ruta porque hay que ver la factibilidad, la facilidad que hay. Encontramos que hay bastante roca, una zona rocosa muy pronunciada y muy costosa. Estamos viendo también que hay chacritas que a veces los pobladores se resisten a entregarlo o van a querer una cantidad que nosotros no disponemos de recursos para compra de nada. Entonces, vamos a ver qué es lo más práctico para el efecto de que esta carretera sea realidad. De todas maneras, se va a hacer la carretera. Los pobladores y aullinos demostraron su entusiasmo por la inversión que destinará el gobierno regional de Lima y reconocieron la visión de desarrollo del gobernador Nelson Chuy, toda vez que la carretera significará oportunidades para generar negocios, dinamizar el mercado e impulsar el turismo interregional. Es conveniente bastante para nosotros porque es una vía factible para todos y así podemos transportar nuestros productos, cosas que es necesarias, y es útil y conveniente para toda la generación de esta zona. Para nosotros es una gran oportunidad, para todos los pobladores de esta zona es una gran oportunidad de negocios, de actividades de diversa índole, turismo, en fin. Por eso es que con el gobernador hemos decidido entre los dos hacer esta carretera. Ellos van a hacer una cantidad de kilómetros, nosotros otra cantidad, pero estamos viendo que la nuestra es mucha roca. Ya lo sabíamos, pero estamos viendo alternativas. Hoy día con el dron se ha volado, se ha sobrevolado, para ver cuáles serían los puntos donde se podría también simplificar esta carretera.